Es el momento de despedir a un año atípico, un año raro, el de 2020. Lo dejamos ya a un lado y ojalá que venga cargado de muy buenas cosas 2021 con el alcalde de Salinas Isidro Monzó. Vamos a hablar durante los próximos minutos. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Balance de 2020. Todos los alcaldes y alcaldesas cuando dicen 2020 es aquello que se echan las manos a la cabeza, pero que sí que recuerdan momentos vividos duros, al igual que cada una de las familias de este bendito mundo. Bueno, yo sí. Creo que todo, como bien has dicho, todo el mundo y en general. Y bueno, aparte de un año atípico, pues podemos decir un año que va a quedar en la historia y que entre todos pues saldremos adelante. Y yo creo que estamos saliendo adelante y acostumbrarnos a vivir con esto. Yo creo que en mejores condiciones, está claro. Pero bueno, se va superando y yo creo que a ver si con este final de este año, en principio del que viene, podemos ir avanzando y volver a la absoluta normalidad, que sería lo suyo. Hacer, creo yo, especial hincapié en un capítulo de ingresos, gastos, de actuaciones frente al COVID-19. ¿Qué se puede transmitir de todo lo que el Ayuntamiento de Salinas ha aportado? Bueno, yo creo que como todos los ayuntamientos, a nivel empresarial, a nivel administrativo, a nivel institucional, a nivel familiar, pues ha sido un año que nos ha descuadrado todas las previsiones y presupuestos posibles, hechos sí por hacer, y en el que se ha tenido que ir adaptando día a día, incluso hora a hora, por las nuevas situaciones que iban apareciendo. Y bueno, eso ha producido pues un, no quiero decir un descuadre, pero un desequilibrio en el presupuesto y la reducción sobre todo de ingresos y de inversiones que estaban programadas, y pues reubicar la inversión y el gasto en otras acciones y en otras, ya pueden ser obras o cosas que había que hacer sí o sí, y bueno, todas relacionadas con el COVID, otras que yo creo que valen, para prevenir, pues conforme se vaya a ir desarrollando esto y conforme vayamos volviendo a esa normalidad, que yo me gusta decir absoluta normalidad, a ver si llegamos a eso. ¿Cómo ha visto el comportamiento de sus vecinos, de sus vecinas, desde marzo que se decretó el estado de alarma hasta ahora, final ya de diciembre prácticamente? Bueno, el comportamiento yo creo que lo que más ha perdurado ha sido la incertidumbre, la incertidumbre de los vecinos y de nosotros también al frente de la corporación local, pero bueno, yo creo que en general ha sido un comportamiento ejemplar, siguiendo todas las recomendaciones y las normas establecidas, aunque muchas veces con confusión, y hemos estado ahí intentando solucionar las dudas o encaminar las cosas que no estaban claras en cuanto al municipio, y sobre todo a cada situación, porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, y intentar adaptar todas las acciones realizadas a la mayor gente posible, o llegar a todo el mundo de la mejor manera posible, y sobre todo reducir esa incertidumbre y dar un poco de confianza para que la gente se haga la idea. Estaba yo leyendo por aquí inversiones, el apoyo, incremento, bueno, se han tenido que hacer, como vulgarmente se dice, de un hilo una toalla, ¿no? Bueno, sí, sí, eso, bueno, en eso también consiste la gestión, ¿no? Los ciudadanos nos eligieron para gobernar Salinas y para gestionar el ayuntamiento del pueblo, yo creo que hemos hecho todo lo posible por hacer, y más aún, y bueno, hemos estado ahí, y lo que hemos hecho, pues, es gestionar y aplicar los recursos que tenemos para el bienestar de la ciudadanía, de las empresas, y eso, y poder pasar esto, pues, por alto lo máximo posible. ¿Qué destacaría de todo ese gasto que durante este año 2020 ha tenido que hacer el propio ayuntamiento de Salinas? Bueno, en el gasto, puede ser gasto e inversión, depende de cómo se mire, pero bueno, el apoyo ahora mismo, el mes pasado, pues, se repartieron unas subvenciones entre los comercios y la hostelería y empresarios de Salinas, más de 23.000 euros. Estamos preparando otra línea de ayudas de la corporación local también para todas las empresas, porque algunas se quedaron fuera por ser incompatibles con las ayudas de la comunidad valenciana. Todo esto también ha traído, pues, eso, querer ayudar a empresas y ciudadanos, y bueno, pues, la falta de coordinación, las prisas y, sobre todo, pues, la incertidumbre en todo esto ha pasado, ha hecho que pase, que salgan algunas ayudas incompatibles y que no se puedan beneficiar de todas en general. Ahora, pues, hemos aprendido, sabemos mejor cómo está la situación y vamos a intentar, pues, llegar al máximo número de empresas y situaciones con estas ayudas y apoyar, pues, sobre todo, al empresario, al comercio y a los ciudadanos que estén pasándolo, pues, de una manera difícil en estos tiempos. ¿Previsiones para 2021, alcalde? No sé, la varita mágica no se tiene, pero ¿cómo ve ese 2021 que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, yo lo veo, podríamos adelantarnos al primer trimestre de 2021. Yo pienso que va a ser una continuación, y espero, y a la baja en la situación que estamos y un poco, pues, habrá que estabilizar el tejido empresarial y económico del municipio, estabilizar y luchar. Y ya llevamos unos meses trabajando por la creación de empleo, hemos derivado parte de las inversiones que a lo mejor estaban previstas para fiestas y otros eventos que no se han realizado, pues, a adecuar instalaciones hemos conseguido homologar cinco especialidades más para talleres de empleo, aparte de las que tenemos, lo que va a suponer que para el año que viene podremos contar con más talleres de empleo y, a su vez, pues, más puestos de formación y de trabajo durante un año. No es un trabajo para siempre. Es algo que usted ha machacado mucho, ¿no?, empleo y formación, para tener un buen trabajo, formación. Sí, sobre todo la formación y formación, estar al día en la formación, no es solo la formación que podemos hablar de albañilería, jardinería y otras especialidades, ¿no? Aparte de ya que la formación la piden en todos los lados, lo que sea tener un título, es la formación de cómo se trabaja con los nuevos materiales, muy importante los riesgos laborales y toda esta parte que la gente la tiene olvidada y es lo que más demandan las empresas. Entonces, intentamos adaptarnos a la demanda que posiblemente tengan las empresas, aunque todo esto ha descuadrado un poco las previsiones que se podían tener, pero hay que seguir formándose, avanzando e invirtiendo, pues, en este caso, en el municipio de Salinas y en la población de Salinas. Por lo tanto, primer trimestre a la baja y habrá que esperar a partir de marzo, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, ¿confía usted en la vacuna? Bueno, yo creo que la vacuna es una herramienta más, después de todas las medidas de seguridad que nos hemos acostumbrado, como las mascarillas, el distanciamiento, evitar las reuniones, y será una herramienta, parece ser que importante, pero, bueno, yo creo que no va a ser de hoy para mañana y que tenemos que hacernos la idea, si no nos hemos hecho ya a que tenemos que convivir con esto de una manera más segura y más consciente. Y, bueno, yo creo que la vacuna, pues, aligerará esto mucho y cambiará un poco la tendencia y también quitará esa cierta incertidumbre que se tiene y, bueno, a ver cómo funciona. Yo espero que funcione muy bien y eso, y que vayamos volviendo poco a poco a la normalidad. Una normalidad de siempre, no sé, por ejemplo, ahora mismo pienso en las fiestas de Salinas, el jolgorio, la alegría, la fiesta de San Antonio, el hermanamiento que hay. Dicen que eso va a llegar muy tarde, no quiero ser pesimista, vamos. Hombre, tardará, porque tardará, porque estamos hablando de cambiar o de volver a hacer cosas que a lo mejor ya no podremos hacer en mucho tiempo. Pero yo creo que hay que pensar un poco en reinventarse, reinventarse y de intentar, pues, eso, ante esta situación, pues, volver a celebrar nuestras tradiciones, nuestra historia de otra manera y poco a poco, porque es que ni con vacuna ni sin vacuna esto va a pasar de un día para otro. Entonces, aparte de la concienciación y la confianza un poco en saber movernos y saber comportarnos, pues, yo creo que nos iremos reinventando poco a poco. No va a volver, por lo menos este año que entramos, no va a volver a ser lo de siempre, ¿no? Pero, bueno, yo creo que entre todos, a todos se nos irá ocurriendo algo e iremos aportando para ir retomando, pues, la convivencia, sobre todo la convivencia entre vecinos, amigos, familiares. Pues, acarle, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya bien este próximo 2021 y que se cumplan todos los proyectos y pronósticos que tiene el ayuntamiento. Bueno, pues, sí, yo espero que vaya todo mucho mejor. Estamos trabajando para ello. No podemos tener la certeza absoluta en cómo va a funcionar la cosa ni cómo se va a mover, pero sí que confiamos en esa bajada y en esa estabilización de la situación. Y, bueno, como dijo en una cita Víctor Hugo, incluso la noche más oscura acaba con la salida del sol. Así es que esperemos que todo sea así. Pues ya lo son ustedes. La noche más oscura, como dice el alcalde, acaba con el sol. Ojalá sea así. Alcalde, gracias, que vaya todo muy bien. Muchas gracias y felices fiestas a todos.